¡Hola, Carlos! ¿Estás haciendo algo de pizza? Parece que tienes mucha pasta pegajosa sobre ti. ¿Por qué no vas al autolavado de Tom y te limpias? Parece que tus ruedas están atoradas. Tom tendrá que remolcarte. ¡Hola, muchachos! ¡Carlos tiene un pequeño desastre! ¿Pueden llevarlo al autolavado, Tom? ¡Muy bien! ¡Oye, Carlos! ¡Tom te va a remolcar! ¿No te habías dado cuenta de lo pesado que es, Carlos? ¡Suscríbete al canal! Tienes razón, Tom. La masa debió haberse horneado un poco más al sol. ¡Muy bien! ¿Qué es primero? Tom, ¿estás bien? ¿Quieres restregar la masa? Tom y Bebé Tom te van a restregar la masa. ¿Está bien, Carlos? ¡Con cuidado, muchachos! La masa puede llegar a todos lados. ¡Miren! ¡Se los dije! ¿Quieren salir y tomar sol? ¡Pero necesitan limpiar a Carlos! ¡Ah! Todo es parte del plan, ¿eh? ¡Está bien! ¿Cuál es el plan, Tom? Yo no... ¿Vas a tomar una siesta? ¡Sí! ¿Tú lo dices? ¿Funcionó? ¿Qué funcionó? ¿La masa se ha puesto dura al sol? ¡Qué gran plan! ¡Regresemos a la sala de lavado y terminemos el trabajo! ¡Tienes razón, Tom! ¡Quedan algunas masitas! ¿Crees que puedes eliminarlas en la casa de baño? ¡Ajá! 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 ¡El baño debería quitar la masa, Carlos! ¡Ajá! ¡Muchachos, ¿ya terminaron? ¿Se van a quedar y relajarse un poco más? ¡Excelente! ¡Que estén bien! ¡Hasta luego a todos! ¡Oh, Christopher! ¿Eres tú? ¡Oh, querido Christopher! ¡Parece que has estado disfrutando de dulces hoy! ¡Quizás un poco demasiado! ¿Crees que Christopher ha comido demasiados dulces, Carrie? Bueno, en ese caso tendremos que limpiar tus dientes y tu cara. ¿No es así, Christopher? Iremos al autolavado de Tom y veremos si puede limpiarte. ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Tom! ¡Hola, bebé Tom! Tom, ¿es casi la hora de dormir de bebé Tom? Bueno, es muy buena idea cepillarse los dientes antes de acostarse. Hablando de eso, Christopher, el mezclador de concreto, necesita un poco de ayuda para cepillarse. ¿Crees que puedas ayudar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Comencemos a limpiarlo! ¿Deberíamos comenzar dándole a Christopher un baño con jabón para enjuagar todo ese helado en su cara? ¡Uh-huh! ¡Ah! 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 ¡Eso es mucho mejor! Y ahora vamos por los dientes. ¿Cómo crees que deberíamos sacar ese pedazo de caramelo de entre los dientes de Christopher Tom? ¡Buena idea, Tom! Las pinzas lo arrancarán de inmediato. ¡Wow! ¡No te preocupes, Christopher! ¡Van a sacar ese dulce pegajoso! ¡No te va a doler! ¡Y ahí estamos! ¡No fue tan malo, ¿verdad? ¡Ahora sonríe! ¿Hay algo más que podamos hacer, Tom? ¡Ah, por supuesto! ¡Cómo olvidarlo! ¡Enjuague bucal! ¿Bebé Tom? ¿Te gustaría usar un poco de enjuague bucal también antes de la cama? ¡Ja, ja! ¡Ok, Tom! ¡Prepara el enjuague bucal! ¡Ok, Christopher! ¡Ahora recuerda! ¡No trajes! ¡Sólo haz gárgaras con el enjuague bucal en tu boca por unos segundos! ¡Lo mismo para ti, bebé Tom! ¡Ja, ja! ¡Lo siento, Christopher! ¡Olvidé mencionar que el enjuague bucal es bastante fuerte! Creo que es suficiente limpiarse los dientes por hoy, ¿no crees, Tom? Bueno, es la hora de acostarse para bebé Tom. ¡Y la hora de ir a casa de Christopher! ¡Gracias por tu ayuda, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Amber! ¿Estás en tu hora de almuerzo? ¿Estás haciendo un castillo de naipes para bebé Amber? ¿Y lo estás decorando? ¡Increíble! ¡Pegamento con brillantina! ¡Oh, no! ¡La lata se rompió! ¡Y ahora el brillo está rociado por todas partes! ¡Oh, Amber! ¡Estás cubierta de brillo! ¡Será mejor que vayamos al autolavado de Tom ahora mismo! ¡Buenos días, Tom! Amber tuvo un pequeño accidente con su spray de brillo. ¡Está un poco brillante! ¿Puedes ayudar? ¡Genial! ¡Vamos adentro! ¿Qué haremos primero, Tom? ¡Buena idea! ¡Usa la ducha para darle a Amber un buen remojo! ¿Qué sigue, Tom? ¿Un poco de jabón para tratar de aflojar el pegamento de silicona, Amber? ¡Todavía estás brillando, Amber! ¡Pero al menos estás limpia! ¿Cómo vas a eliminar todo ese brillo, Tom? ¡Es bastante pegajoso! ¡Genial! ¡Cuando la pelota rueda sobre Amber, el brillo se adhiere a ella! ¡Está funcionando! ¡El brillo está en la bola ahora, Amber! ¡Es hora del enjuague final! ¡Ahora solo tendrás que secarte! ¡Ahí está, Amber! ¡Completamente seca! ¿Qué tienes ahí, bebé Tom? ¿Una sorpresa para Amber? ¡Oh, eso es muy lindo! ¡Una corbatita para que puedas seguir brillando, Amber! ¡Pero es fácil de sacar! ¡Gracias, bebé Tom! ¡Eres muy considerado! ¡Ya estás lista, Amber! ¡No te olvides de tus golosinas! ¡Una pequeña fragancia para que huelas tan bien como te ves! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Muchas gracias! ¡Ahora puedes volver al hospital, Amber! ¡Tal vez puedas usar cinta brillante en los castillos de carta a partir de ahora! ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Esto se ve interesante! ¡Hay un espectáculo aquí en el parque! ¡Es Carlo! ¿Pero por qué está haciendo una pizza gigante? ¿Y por qué está todo el mundo viéndolo? ¡Hola, muchachos! ¿Qué sucede aquí? ¿Carlo está tratando de hacer la pizza más grande del mundo? ¡Increíble! ¡Qué perfeccionista! ¡Será mejor que te apobres, Carlo! ¡Está saliendo un poco de viento! ¿Qué? ¿La pizza gigante está volando? ¡Oh, no! ¡Aterrizó en Carlo! ¡Está cubierto de pizza, queso y coberturas! ¡Jerry tiene razón, Carlo! ¡Todo saldrá fácilmente! ¡Míralo por el lado positivo! ¡Ey! ¡El sol está saliendo! ¡Oh, no! ¡Se puede sentir cómo se derrite ese queso! ¡Tom! ¡Tal vez podrías llevar a Carlo a tu auto lavado! ¡No va a ser fácil remover todo ese queso! ¡Mmm! No, no, no. Carlos está realmente en un lío. ¿Cómo vas a lavar todo, Tom? ¿Quieres empezar con jabón y esponjas y luego abordar el queso? Tu papá dice que puedes presionar los botones hoy, bebé Tom. Tom quiere empezar con los chorros de agua para lavar las coberturas de pizza. Bueno, es un buen comienzo, pero aún está lejos de ser perfecto. Vamos a ver si Tom tiene algo para quitar toda esa salsa de tomate ahora. Tu papá piensa que los cepillos tienen queso atrapado en ellos. Intenta con otro botón, bebé Tom. Jabón y esponjas. Eso es mejor. ¡Oh, cielos! La salsa de tomate está haciendo que las burbujas se vuelvan rojas. ¡Es hora de limpiar la salsa con algunas esponjas! ¡Dios! ¡Todavía hay mucho queso y masa pegada en ti, carno! ¡No te preocupes! ¡Tom sabrá qué hacer! ¿Tienes algo para quitar todo el queso pegado en las ruedas de carlo, Tom? ¡Eso parece un kit de fondue gigante! ¿Cómo vas a trabajar con eso? ¡No te asustes, carlo! El calor es solo para derretir el queso de nuevo, para que sea más fácil para los palillos quitarlo de ti. ¡Es como el fondue! ¡Excelente! ¡Ha funcionado! ¡Solo falta remover la masa pegajosa ahora! ¡Gran idea, bebé Tom! ¡El balanceo levantará esa masa pegajosa! ¡Estupendo! ¡Tiempo para enjuagar y secar! ¡Y luego ya estará listo! ¡No te preocupes! ¡Tu bigote pronto volverá! ¡Mmm! ¡Es posible que necesites un poco de cera cuando salgas! Tom, ¿tienes algo para hacer que el bigote de carlo parezca más limpio? ¡Mmm! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Carlo quiere darle las gracias a ambos con una pizza! ¡Será mejor que entren rápido! ¡Todavía está el viento afuera! ¡Nos vemos en la próxima, todo el mundo! ¡Hola, bebés! ¡Mmm! ¡Ese almuerzo se ve delicioso! ¡Buen movimiento! ¡Parece que ganas, bebé Jeremy! ¡Oh, querido! ¡Oh, querido! ¡Eso no es muy agradable! ¡Bebé Héctor! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡Lo siento, bebé Jeremy! ¡Quizás Tom pueda limpiarte! ¡Ok! ¡Levanta la cabeza y vámonos! ¡Muy bien! ¡Ya estamos aquí! ¡Hola, Tom! Hubo una pelea de comida en el patio de recreo. ¿Puedes limpiar este desastre? ¿Ves? No te preocupes, bebé Jeremy. Tom te cuidará muy bien. ¿Por dónde empezamos? ¡Esas son muchas formas de limpiar! ¡Uuuh! ¡Burbujas de arcoiris! ¡Estas espumas harán maravillas, bebé Jeremy! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Luces bien! ¿Cuál es el plan para enjuagar? ¡Muy bien! ¡A él le encantará! ¿Quieres quitar ese jabón? ¿Qué tal un viaje en el tobogano acuático? ¡Ah! ¡Buen piquero! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Qué gusto! ¿Listo para secarte? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es muy lujoso! ¡Qué servicio! ¡No olvides tu regalo, bebé Jeremy! Entonces, ¿deberíamos llevarte de vuelta al patio de recreo? ¡Adiós, Tom! ¡Gracias por toda tu ayuda! ¡Hola, chicos! ¿Van al patio de recreo? ¡Oh, bebé Héctor! ¡Un pastelito es una manera dulce de decir que lo sientes! ¿Qué dices, bebé Jeremy? ¡Oh, bien! ¡Estoy muy feliz de que sean amigos otra vez! ¡Jueguen bonito y que se diviertan! ¡Y ustedes también, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Se te da la próxima! ¡No amigos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias!